Entrega de los 133 números originales del Correo del Orinoco. Por el señor Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. A la licenciada Desiré Santos Amaral, directora del Correo del Orinoco. En compañía de la señora General de Brigada, Raúl Espalone Márquez, director de la Escuela de Estudios del Poder Aéreo 27 de noviembre, de igual manera de una representación de cadetes de los diferentes componentes de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, milicianas, milicianos y en especial a nuestros niños y niñas y periodistas de la República Bolivariana de Venezuela. ¡Saludos! ¡Chávez vive! ¡Chávez vive, Nicolás de Jefe! ¡La patria sigue! ¡Independencia y patria socialista! ¡Viviremos y venceremos! ¡El sol de Venezuela nace en el Esequibo! ¡Nace en el Esequibo! ¡La artillería del pensamiento! ¡Mi comandante en jefe, permiso para hablar con usted! ¡Adelante! ¡Solicito su autorización para que la comisión reciba de sus manos los 133 ejemplares originales del Correo del Orinoco, ideado por nuestro general en jefe, libertador Simón Bolívar, para iniciar el recorrido bicentenario por toda la patria de Bolívar, Zamora y Chávez! Y hoy más que nunca están vigentes las palabras escritas en el primer Correo del Orinoco del 27 de junio de 1818. Cito en Bolívar, somos libres, escribimos en un país libre y lo más importante, no engañaremos al pueblo, mi comandante en jefe. Así es, aquí van los ejemplares del Correo del Orinoco, de la etapa gloriosa de Angostura, de Bolívar, de la Independencia. Dentro de unos días estaremos conmemorando los 200 años de que nuestro libertador inició una historia gloriosa del periodismo patriótico revolucionario. Le entrego a la directora del Correo del Orinoco, licenciada de Cire Santos Amaral. ¡Saludos! ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! ¡Independencia y patria socialista! ¡Viviremos y venceremos! ¡El sol de Venezuela nace en el Esequibo! ¡Nace en el Esequibo! ¡La artillería del pensamiento! ¡Mi comandante en jefe! ¡Permiso para retirarme! ¡Autorizado! ¡A la izquierda!